Yo creo que debe tener más protagonismo en este equipo, lanzando en más ocasiones. 75 tiros se había jugado de 3, ahora tablero, carasta de Klinasson. Buen momento, Klinasson viene de dos partidos. Chris Wright. Eso es. Gisov para adentro, le ha dejado ese balón a Klinasson, era difícil, pero consigue levantarlo y anotar. Evidentemente muchas posesiones se jugaba Sean O'Neill Evans, ahora hay que repartir. El balón para Klinasson, Cristal, 4 puntos para Klinasson. Deja para lanzamiento de 3, no. Lo peleaban todos y al final bola extra para casa de Montzaragoza. Jodic, a continuación se cuelga Klinasson. Era sencillo. Sí, bueno, se ganó esa acción. 3-10, restan de la prórroga, se ha colocado a solo uno. Ahora Klinasson. Qué buen pase de Justa otra vez. Está jugando muy bien este tipo de situaciones. Justa, epic and roll para los compañeros. 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 Gracias.